MÚSICA Dar la vuelta a la plaza, preparar toda la búsqueda y esperar con toda la energía. Que lo más fuerte es que para el nuevo tiempo se mata. ¡Adelante también! Se acerca la conmemoración de una fecha muy importante para esta pequeña ciudad, San Fermín de 1978. Así es, la gente que ya acumulamos canas y algunos kilos de más conocemos los hechos perfectamente. La policía española entró a tiros en la plaza de toros y en los incidentes que provocaron causaron la muerte a Germán Rodríguez. Este es el monorito que recuerda aquellos sucesos, pero bien sabemos que la memoria es muy frágil y que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y para conocer qué es exactamente lo que nuestra querida juventud sabe sobre los sucesos de San Fermín del 78, y de hecho, nos hemos ido a los campus universitarios. Ya sabéis que en las universidades públicas se respira un ambiente muy rojero y por eso estamos seguros de que aquí habrá mucha gente que sepa lo que ocurrió el 8 de julio de 1978. O quizás no. Vamos hasta 1978. ¿Dónde estabais en 1978? No habíamos nacido, quedaban pero muchos, muchos años. Ahí me quedan 20 para nacer. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? No estábamos. Eh... no estaba aquí. ¿Qué pasó en 1978, por ejemplo, en el mundo? ¿Algo que se os ocurra que pasó? Buah... eh... estaba... estaba Franco, ¿no? Por aquí. Sí, pero... no sé, no tengo ni idea. Muy mal. Franco murió en 1975, en la cama. Bueno, hemos estado cercano, pero... Transición y toda la democracia y todas esas cosas. Vale. La Constitución. Eso. Y si os pregunto, ¿qué ocurrió en 1978 aquí en Iruña, en Pamplona? ¿Alguna movida de San Fermín o alguna cosa? Pues si no... En San Fermín, puede ser. Muy bien. Vale, San Fermín es 1978, 8 de julio. ¿No os suena a nada? Mmm... a mí no. ¿A ti? No sé. Es que... no. O sea, no... Y si os... Que hubo un año que se suspendieron o algo así. Es que por eso me he acordado, porque mi padre me dijo una vez, pero no... no sé en qué año es, entonces no... Os vais acercando. ¿Y por qué se suspendieron los San Fermín? Porque hubo un asesinato o algo de eso, ¿no? La policía entró en la plaza de Toros. Puede ser. Pero tampoco sé mucho más. Que asesinaron a la policía a un ciudadano de aquí, que se llamaba Germán. Y eso... bueno, no sé, muy bien sabes toda la movida. Si te digo Germán Rodríguez, ¿te suena a algo más? Tampoco. Nada. Si habéis visto algún vídeo de lo que ocurrió aquel día... Os voy a... A ver. No. No. Yo igual sí, pero igual no me acuerdo. A ver. Defender el avia, cojones, y defender algo ahí como se va. Vamos a continuar. Dar la vuelta a la plaza. Preparar todas las bocachas. Esperar con toda la energía. Y de lo más fuerte que poder. No los impos de matar. A ver. 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 ¿Conocías la historia? No la conocía. No... No habías oído nunca los sucesos. No había oído estos sucesos. Bueno. ¿Vosotros conocíais estos hechos? No. Yo tampoco. Una de las fotos que has enseñado sí la había visto, pero no... ¿Cómo os han contado a cada uno? ¿Cómo habéis sabido de esa historia? A mí mis padres supongo me habrán dicho. Ahora no me acuerdo, pero yo creo que sí. Yo le diría en algún lado, en una noticia o así, ¿sabes? Les Hidos. Aquí huele a Natalina y a Cura, pero estamos seguros que también tendrán su propia versión de lo que sucedió en San Fermín desde 78, o quizás no. ¿Qué estáis estudiando? Publicidad, periodismo y comunicación. ¿Te puedo preguntar qué hacías tú en el año 1978? No existía. ¿No existías? Pues como que no estaba ni en proyecto todavía. Yo todavía no estaba. Ni existía. Definitivamente. ¿Conocéis algún hecho relevante que haya sucedido, por ejemplo, en Pamplona aquel año? ¿En 1900? ¿78? No. Bueno, en el año 68 fue... ¿78, eh? Sí, pero me estoy replanteando al 68 para hacerme una idea. ¿Qué puede haber pasado en el 78? Las protestas estudiantiles, ¿no? Sí, pero eso fue en el 68, es lo que estoy diciendo. Es que en el 78... Ah, bueno, la transición a la democracia, ¿no? ¿968? La verdad es que en estos momentos no. Claro, tampoco, la verdad. Si os hablo de San Fermín desde el 78, ¿os suena algo? ¿Hemingway? No, ni idea. Mataron a... Alguien. Igual si no os lo cuentas nos acordamos. Os voy a poner un vídeo mejor. 8 de julio de 1978. Justo al terminar la corrida de la tarde, la policía entró a la plaza de toros de Pamplona a retirar una pancarta en la que se podía leer Amnistía. Pronto comenzaron las cargas que se extendieron por toda la ciudad. A las 10 y cuarto de la noche, el joven pamplonés Germán Rodríguez moría tras recibir un tiro en la cabeza. Impactante. ¿Qué ponía? Amnistía. Bueno, evidentemente la violencia nunca es una solución, ¿no? Pero yo habría propuesto el diálogo como algo principal, pero tampoco sé que les habría llevado a hacer eso. No lo defiendo, pero como no conozco mucho el caso, pues tampoco me atrevo a entrar en materia. Que juzgaras tampoco sin saber todo. ¿Qué reflexión os provoca que un hecho tan importante haya mucha gente de vuestra edad, por ejemplo, que no lo conozca? ¿Os interesa más por lo que le cuentan? Ya sí, y no salen en la tele, no salen cosas importantes. Mucho sálvame y todas esas cotilleos, pero no salen cosas que de verdad son importantes. Bueno, aparte de que normalmente tampoco suele haber mucho interés por parte de la juventud, bueno, igual ya también me incluyen, este tipo de cosas no me suele interesar ni nada, y tampoco es algo que suelan explicar mucho, ni que lo pongan como algo importante, por ejemplo, ni siquiera yo, esto no lo he estudiado nunca. Pues que está bien recordarlo, claro, y más, pues sí. Para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a suceder lo mismo. Está bien recordar y que se tenga en cuenta en esas cosas. Está bien hasta cierto punto, tampoco pues vivir del pasado, pero tampoco se debe olvidar. O sea, si alguien ha cometido un error en el pasado, está para ayudar a evolucionar en un futuro, en vez de usarlo como algo de rencor, no, sino ponerlo, que esté actual hoy en día para que no vuelva a cometerse los mismos fallos. Sí, a mí me parece que alguna de estas cosas igual es más importante, por ejemplo, este hecho en sí, porque te enseña pues cómo era realmente la situación de entonces, o te enseña pues que realmente se suspendió una fiesta que ahora es tan importante para la gente de aquí, Pamplona, como en los Sanfermines, por ese detalle. Como habéis podido ver, los y las universitarias navarras no acaban de tener muy claro qué es lo que ocurrió en Sanfermines de 1978. Es por ello que la misión de Ahocha.info, por la memoria histórica, se hace más necesaria que nunca. Memoria, justicia y reparación. Y sobre todo, garantías de no repetición. Y que se vayan y no vuelvan, carajo.